¡Que separen los azules! 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 ¡Corre, si va a ser! ¡Que el delito se vaya a delincente! ¡Que la boca del coche se presente! ¡Que separen los azules! ¡Corre, si va a ser! ¡Que separen los azules! ¡Que separen los azules! ¡Que la boca del coche se presente! ¡Corre, si va a ser! ¡Corre, si va a ser! ¡Que separen los azules! ¡Que la boca del coche se presente! ¡Que separen los azules! ¡Corre, si va a ser! ¡Nos vemos! ¡Corre, si va a ser! Gracias.